¡Vacaciones en el sol! Es el primer día de las vacaciones de Peppa y su familia en Italia. ¡Vacaciones! Papá Cerdito despierta muy temprano. Ahora iré a dar un paseo. Buenos días, señor Cerdito. Veo que encontró la piscina. Es el señor Cabra. Su trabajo es cuidar la casa de verano. ¡Papi se cayó al agua! No es gracioso. ¡Es muy gracioso, papá! Supongo que es un poco gracioso. Ella es mi hija. Hola, soy Gabriela Cabra. Yo me llamo Peppa. Avísenos si necesitan cualquier cosa. Quisiéramos dar un paseo. Nuestra villa es muy linda. Se las mostraré. Bueno, solo me cambiaré esta ropa mojada. No parezco turista, ¿verdad? Se ve perfecto. ¿Todos están listos? Sí, papá Cerdito. Entonces, ¡vámonos! Esta es la villa de Gabriela. Esta es la tienda de mi tía. ¿Puedo enviar una postal? ¿Para quién sería? Para un pez dorado. ¿Un pez dorado? Podría ser una postal del mar. Sí, a Goldia el pez le gusta el agua. Ay, tambores, alfombras, gnomos de jardín. ¿Quién compra estas cosas? Turistas. ¡Oh! Hola. Buen giorno. Mamá Cerdita compra muchas cosas para llevar a casa. Mamá Cerdita, no tenemos espacio para esto en la maleta. No te preocupes, papá Cerdito. También venden maletas aquí. Este es el café de la villa. ¡Chao, Gabriela! Mi tío hace una pizza muy rica. ¿Comen pizza en Italia? La pizza es comida italiana. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta la pizza! Le ponemos un poco de tomate. Le ponemos un poco de queso. La metemos en el horno y... Y luego a mi pancita. Quizá es mejor dejar que se cocine, ¿no? ¡Está bien! Peppa, escribamos la postal para tu pez dorado. Sí. Lo extraño mucho. Para Goldie. Ojalá estuvieras aquí. Muchos besos, Peppa. ¿Puedes dejar aquí la postal? Adiós, postal. Llega rápido a casa. Pizza, pizza, pizza. ¡Mmm! ¡Qué rico! A Peppa le gusta la pizza. A todos les gusta la pizza. ¿Te gustó la pizza, Teddy? Sí. Estuvo delicioso. Estuvo magnífica, tío cabra. Siempre habrá un lugar especial para su pizza en mi estómago. Gracias. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el café. ¡Qué hermosas y relajantes vacaciones tenemos! ¡Ay, no! ¡Es la policía! Déjeme hablar a mí. Hola, oficial. No sé lo que hice, pero no lo volveré a hacer. Señor cerdito, su osito. ¡Mi osito! Gracias. Solo hago mi trabajo, señora. Peppa y su familia han regresado a la casa de verano. ¡Es hora de acostarse! ¿Podemos llamar a Goldie, mami? ¡Claro! El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie y el pez mientras Peppa está de vacaciones. Espero que estemos alimentando bien a Goldie. ¿Sí, diga? ¡Hola, abuelo! ¿Goldie está bien? ¡Goldie está bien! ¡Le envié una postal hoy! ¿Ya llegó? ¡Oh, no! Todavía no. Seguramente llegará muy pronto. ¡Oh! Buenas noches, abuelo. ¡Buenas noches, Peppa! ¡Oh! 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 Peppa y George están dormidos en su casa de verano. ¡El Parque de Dinosaurios! Hoy es el cumpleaños de Freddy Zorro. Y todos los niños van en una gran aventura. ¿A dónde vamos por tu cumpleaños, Freddy? No lo sé. Pero no puedo esperar a llegar. ¡Ya llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de Dinosaurios del Abuelo Conejo! ¡Oh! ¡Dinosaurio! A George le encantan los dinosaurios. ¿Pero en serio hay dinosaurios aquí? No. Solo son de mentiras. ¡Piu! Los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Edmond sabe mucho de dinosaurios. Es un sabiondo. Pero tenemos algo mejor que dinosaurios de verdad. Tenemos... ¡Dinosaurios cantantes! Somos los dinosaurios y somos muy feroces. Somos los dinosaurios y escúchanos rugir. ¡Bua! Son muy pequeños. Sí. ¿No se supone que los dinosaurios son grandes? Claro que sí. Tenemos un dinosaurio grande. ¡Uno enorme! ¿Quieren conocerlo? ¡Sí, por favor! Estas son sus pisadas. Solo tenemos que seguirlas. ¡Oh! Estas pisadas se ven muy reales. ¿Estás seguro que no hay ningún dinosaurio vivo, Abuelo Conejo? Muy seguro, Papá Cerdito. Todos suban sobre las rocas. ¡Por el puente! ¡Por la caverna! ¡Oh! Las pisadas se detienen aquí. ¡Miren! Hay unos escalones verdes. ¡Es una resbaladilla! ¡Wiii! 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 ¡Guau! ¡Es un gran dinosaurio! ¡Sí! ¡Es mi enorme, gigantesco tobogán de dinosaurio! ¡Oh! 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 ¡Es un brontosaurio! ¡Es un brontosaurio! ¡De hecho, el nombre correcto es... ¡Apatosaurio! Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien, mis exploradores! ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? ¡Sí, abuelo amigo! Tenemos que encontrar un huevo. ¿Un huevo? Pero los huevos son pequeños. Puede estar en cualquier lugar. ¡Déjamelo a mí! A los zorros nos encanta buscar huevos. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Es un huevo de dinosaurio. ¿Es de verdad? No, es mejor que real. Es de mentiras. Pero miren esto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Freddy! El huevo de dinosaurio tiene un pastel de cumpleaños dentro. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ura! No es un pastel de mentiras, ¿verdad, abuelo conejo? No. El pastel es muy real y está muy sabroso. ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Yo! Primero el festejado. Aquí tienes, Freddy. ¡Feliz cumpleaños, Freddy! Es hora de un baile y una canción. Todos, síganme. Grandes pasos de dinosaurio. Grandes pasos de dinosaurio. Paso, paso, paso. Ruge, ruge, ruge. Para un gran dinosaurio, ¡parecer! Este es el mejor cumpleaños que he tenido. El invernadero. Peppa y George fueron a visitar a la abuela y al abuelo cerdito. ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Peppa y George! George encontró un balón. ¡Cuidado, George! Este es mi invernadero. Está hecho de vidrio y se rompe fácilmente. ¡Oh! Mandemos este balón a donde no haga daño. ¡Oigan! ¿Quién lanza balones a mi invernadero? ¡Ah! La gente que vive en casas de vidrio no debería lanzar balones. Tú lanzaste primero y casi destrozas mi invernadero. ¿A eso le llamas invernadero? Es solo un montón de ventanas viejas. Pues sirve para plantar tomates. Me sorprende que algo crezca en ese basurero. Crecen más cosas que en tu elegante caja de vidrio. Gran perro y el abuelo cerdito son los mejores amigos. Abuelito, ¿por qué tu invernadero es de vidrio si se rompe tan fácil? Porque ahí crecen las plantas. Déjenme mostrarles. A estas plantas les gusta el sol y el vidrio deja que pase la luz. ¡Uuuh! Esta planta huele muy bien. ¡Oh! Eso es solo albahaca. La abuela certita pone semillas en una maceta y crece. ¡Ah! Les mostraré algo que sí necesita talento para plantar. Mis tomates. Pero son muy pequeños, abuelo. Come uno y dime a qué sabe. Sabe como a... Nada. Bueno, es que aún no están listos. ¡Hola, mis queridos! ¡Abuela cerdita! ¿Me podrías dar tomates, por favor, abuelo? Oh, no. Lo siento. Pero los tomates no están listos. Tal vez en un par de semanas. Pero quiero hacer una ensalada de tomate para el almuerzo. Gran perro también plantó tomates. ¡Sí! Gran perro nos puede regalar algunos. Francamente, no creo que quieran los tomates viejos de gran perro. ¡Ah! ¡Hola, gran perro! ¡Ah! Abuela cerdita, qué gusto verte en esta mañana. ¿Tienes algunos tomates que nos regales? ¿Algunos? Toma todos los tomates que quieras. Los tomates han crecido mucho este año. Se ven mucho más grandes que tus tomates, abuelo. Tal vez se vean más grandes, pero eso no quiere decir que sean mejores. Peppa, ¿quieres probar uno? Sí, por favor. ¡Mmm! ¡Qué rico! Es el mejor tomate que he probado en toda mi vida. ¡Ja! ¿Cómo los plantaste, gran perro? No quise plantarlos. Solo tiré unas semillas de tomate en esa esquina y crecieron. Llenen su canasta. No podré comer tantos. ¡Gracias! Haremos una deliciosa ensalada de tomate. ¡Ah! Mi abuelo tiene mucha albahaca. ¿En serio? No, sí. Tenemos mucha albahaca. Te mostraré. ¡Qué impresionante! Cuéntame, ¿cuál es el secreto para plantarla? Bueno, es muy difícil. Lo primero que tienes que hacer... Tiré unas semillas en una maceta y la albahaca creció. ¿Quieres decir que creció por sí sola? ¡Ah! ¡Sí! Ya es hora del almuerzo, abuela. ¡Ay, mis pobres niños! ¡Deben tener mucha hambre! Hagamos ya la ensalada de tomate. Primero tenemos que cortar los tomates y poner un poco de aceite de oliva. Un poco de pimienta. Una pequeña pizca de sal. Y terminamos todo con unas deliciosas hojas de albahaca. ¡Disfrútenla todos! ¡Qué tomates tan deliciosos! ¡Gracias a mi invernadero! ¡Mmm! ¡Qué deliciosa albahaca! ¡Gracias a mi invernadero! ¡Es la mejor ensalada de tomate que he probado jamás! ¡La zarzamora! Peppa y su familia están en casa de los abuelos. Hoy voy a preparar un crujiente de manzana con zarzamoras. ¡Delicioso! Necesito que mis valientes exploradores busquen la fruta. ¡A la orden, abuela! Tenemos canastas para las manzanas. Y cubos para las zarzamoras. Primero lo más fácil. Recoger las manzanas. A la cuenta de tres, sacudan el árbol. ¡Uno, dos, tres! Ahora las zarzamoras. ¿Por qué no solamente lo hacemos de manzana? Porque las zarzamoras saben deliciosas. Está bien. Aquí viene lo difícil. Eso es lo que llamo un gran arbusto de zarzamoras. Este ha estado aquí desde que era pequeña. Ha crecido demasiado. Creo que debí podarlo desde hace años. Pero, abuelo, ¿por qué no te gusta este arbusto? Es que no me agrada la forma en que me mira. No digas eso, abuelo. Solo es un arbusto inofensivo. Y está lleno de deliciosas zarzamoras. George ya vio unas grandes y jugosas zarzamoras. Ten cuidado, George, porque te puedes enredar. Tengo este palo para alcanzar las zarzamoras más altas. ¡Excelente, abuelo! Las mejores son las que están hasta la punta. Por eso traje la escalera. No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. Ay, no. Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora. Mami, ¿puedes salir de ahí? No, estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Susy Ovega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. Toma esto, arbusto espinoso. ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami, es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. ¡Abuela, abuela! Mami tuvo una aventura. Porque se cayó en el arbusto y se veía muy graciosa. Y ella decía, ¡ah, auxilio, auxilio! Y luego papi llegó a rescatarla. El fin. Gracias, Peppa. Creo que ya escuché muchas veces esa historia. ¡Pero es divertida! Nunca más quiero volver a ver otro arbusto de zarzamora en mi vida. Entonces, ¿no quieres crujiente de manzana con zarzamoras? Bueno. Mmm, delicioso. A mamá cerdita le fascina el crujiente de manzana con zarzamora. A todos les fascina el crujiente de manzana con zarzamora. ¡Vamos a saltar! Es un hermoso día soleado. El señor y la señora canguro han venido de visita. Hola. Buen día, señor cerdito. Nos conocimos en el aeropuerto. ¿Lo recuerda? Ah, fue hace algún tiempo. Dijo que podíamos visitarlo cuando quisiéramos. ¿Eso dije? Sí. Desde la última vez que nos vimos, tuvimos a Kylie y a Joey. Saluden, niños. Hola. Soy Kylie canguro. Soy Peppa cerdita. Y él es mi hermanito George. Él es mi hermano menor, Joey. Joey vive en la bolsa de mamá canguro. Esto de viajar da mucha sed. ¿Quieren algo de beber? Sí, por favor. Limonada. Mi favorita. Mmm, eso es muy amable. Tengan, siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen. Haré el almuerzo. El señor canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. Vamos, Kylie. Vamos a jugar en el jardín. Podemos jugar a mi juego favorito. Saltar y saltar en los charcos de lodo. A mí también me gusta saltar. Primero hay que encontrar un charco. Oh, parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. ¡Aún así podemos saltar! George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca, conejo. ¡Hola, Rebeca! Te presento a mi amiga Kylie. ¡Hola, Kylie! ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. ¡Mira esto! ¡Bien hecho, Rebeca! Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador súper especial! ¡Muéstrale, Kylie! Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Wow! Kylie Canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? El señor Canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. La comida está lista. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué sabroso! A Peppa le gusta la mazorca de maíz. A todos les gusta la mazorca de maíz. Miren, dejó de llover. La lluvia hace que todo sea verde y fresco. Y mojado. ¡Y lodoso! Así es como saltas en charcos de lodo. ¡Guau! ¡Se ve divertido! Estoy la mejor saltando, pero mi amiga Peppa es la mejor de todos saltando en charcos de lodo. Almuerzo con la abuela. Peppa y George llegan a la casa del abuelo y la abuela para almorzar. ¡Ja, ja, ja! ¡Abuela! ¡Abuela! Hola, mis pequeños. ¿Les gustaría recoger algunos vegetales del jardín para el almuerzo? ¡Sí, por favor! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Hola, Peppa, George. Este es el jardín de vegetales del abuelo. El mismo sembró los vegetales. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¡Ja, ja, ja! Vamos a escoger algunos vegetales para almorzar. ¡Ja, ja, ja! Peppa, ¿te gustan los tomates? ¡Sí, abuelo! George, ¿te gustan los tomates? ¡No! ¡A George no le gustan los tomates! ¡Cielos! ¿A los dos les gusta la lechuga? ¡Claro que sí, abuelo! ¡No! ¡A George no le gusta la lechuga! ¡Cielo santo! ¡Debe haber algo que le guste a George! ¿Te gusta el pepino? ¡Yuck! A George no le agradan los pepinos, ni la lechuga, ni los tomates. Bueno, George, entonces, ¿qué vegetal te gusta? ¡Pastel de chocolate! ¡No, George! ¡El pastel de chocolate no es un vegetal! ¡Oh, oh, oh! Tal vez a George le gusten los vegetales preparados en una rica ensalada. ¡Qué lindos tomates, lechuga y pepinos! Primero tenemos que lavarlos. Peppa y George ayudan a la abuela a lavar los vegetales. Tal vez ya fue suficiente. La abuela prepara los tomates, la lechuga y los pepinos en una ensalada. Abuelo, ¿puedes llamar a todos para almorzar? ¡El almuerzo! La abuela preparó pizza para almorzar. Y aquí hay ensalada, preparada con tomates, lechuga y pepinos. ¡A devorar todo el mundo! George comió pizza, pero a él no le gustan los tomates, ni la lechuga y pepinos. ¡Oh, santo cielo! George, ¿no te gusta la ensalada? ¡No! George, prueba un poco de este rico tomate. ¡Ya! George, esto es pepino. El abuelo lo siembra en su jardín. ¡Pruéba un poco de lechuga, George! ¡Sabe deliciosa! ¡No! ¡No, George! Mira lo que estoy haciendo. Ahora es un dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡A George le fascina los dinosaurios! George se come los tomates, lechuga y pepinos. ¡Muy bien, George! ¿Quieres más, George? ¡Lleno! George, ¿estás demasiado lleno para comer más tomates, lechuga y pepinos? George está muy lleno para comer más. George, ¿ya no quieres comer alguna otra cosa? George está muy lleno para comer algo más. ¡Oh, bien! Entonces, ¿no quieres comer pastel de chocolate? ¡Pastel de chocolate! Por todos los cerdos, a George le regresó el apetito. ¡El cumpleaños de Edmund! El señor Zebra, el cartero, está entregando una carta en la casa de Peppa. ¡Oh, miren! Alguien tiene invitación a una fiesta. ¡Debe ser para mí! Dice para George Cerdito, de Edmund Elefante. Te invito a mi fiesta. ¡Lee bien! Debe decir George y Peppa. No, solo George. Hmm, de todos modos, no quería ir a una aburrida fiesta de bebés. ¿Hola? Oh, te llaman a ti, Peppa. Es Emilia Elefanta. ¿Hola? Hola, Peppa. ¿Quieres venir a la fiesta de Edmund como mi invitada? ¡Claro que sí! ¡Me encantaría! Mi mami quiere que le ayudemos con los pequeños. ¿Ayuda? Sí, te puedo ayudar. Dani y Susie también ayudarán. ¡Ah, excelente! Todos ya llegaron para la fiesta de Edmund Elefante. ¡Ah! Aquí están mis ayudantes. ¡Hola, señora Elefanta! Es hora de que comience la fiesta. ¿Quién quiere jugar a las estatuas musicales? Yo. Yo les voy a explicar. Bailen cuando la música toque. Y cuando se detenga, quédense como estatuas. En sus marcas, listos, ¡fuera! Cabeza, hombros, rodillas. ¡Ya tienen que bailar ahora! ¡Tú estás parpadeando! ¡Ya perdiste! Ojos, orejas, boca. ¡Te moviste, George! ¡Ya no juegas! ¡Richard y Edmund están fuera! ¡Entonces Asa es la ganadora! ¡Viva! ¡Ganas una medalla! ¡Está hecha de oro, de plástico, de verdad! ¡Mami! Se acabaron las estatuas musicales. ¡Qué bien! Ahora van a jugar a pasar este paquete. ¡Sí! Cuando la música suena, tienen que pasar el paquete. Y cuando esta pare, tienen que quitarle el papel. ¡En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡George! ¡Ya pasa el paquete! ¡Edmund ganó una medalla! ¡Date prisa, Richard! ¡Sólo tienes que quitarle el papel! ¡Richard tiene una medalla! ¡George también tiene medalla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pasa en el paquete! ¡Ay, no! ¡George no lo quiere pasar! ¡No, George! ¡Esa es la medalla de Asa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es un oso gigante! ¡Edmund ganó! Ya se terminó el juego de pasar el paquete. ¡Oh, perfecto! ¡Ya es hora de comer! ¡Sí! ¡Oh! Los ayudantes se sentaron en todas las sillas. ¡Esta es la fiesta de Edmund! ¿Recuerdan? Los ayudantes comerán después de los pequeños. ¡Claro que sí! ¡Somos los ayudantes! ¡Jugo, por favor! ¡Jugo, por favor! ¡Yo también! ¡Genatino! ¡Genatino, por favor! ¡Más, por favor! ¡Feliz cumpleaños, Edmund! ¡Feliz cumpleaños, Edmund! ¡Ja, ja, ja, ja! La fiesta se acabó. Gracias a los ayudantes, porque hoy han trabajado mucho. ¡Claro! No es tan fácil cuidar a los pequeños. ¡Oh! Yo ya quiero descansar. Yo necesito vacaciones. ¡El cumpleaños! ¡Es el cumpleaños de Wendy Lobo e invitó a todos sus amigos a su fiesta! ¡Feliz cumpleaños, Wendy! ¡Gracias, amigos! ¡El señor Lobo está inflando globos para la fiesta! ¡Soplaré, soplaré y los globos inflaré! ¡Me encantan los globos! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí también! ¡Y a mí también! ¡Y a mí también! ¡Todos adoran los globos! ¡Vengan! ¡Vamos a bailar! ¡No dejen que los globos toquen el piso! ¡Esto es divertido! ¡Aquí viene la señora Lobo! ¿Quién quiere burbujas? ¡Yo! Está bien, soplaré y soplaré hasta terminar con estas burbujas. ¡Atoro las burbujas! ¡Sí parecen un poco a los globos! ¡Pero cuando las tocas, revientan! ¡Mira! ¿Vieron? ¡Reventé una! ¡Oh, reventamos todas las burbujas! ¡Podemos hacer muchas más burbujas! ¿Quién quiere hacerlo? ¡Yo! ¡De acuerdo! ¡Hurra! ¿Están listos? ¡Sí, señora Lobo! ¡Tienen que inhalar más profundo! ¡Y ahora soplen! ¡Cuántas burbujas! ¡Burbujas hermosas en el cielo! ¡Uh! ¡Miren esa burbuja enorme! ¡Esa no es una burbuja, Pedro! ¡Es la luna llena! ¡Ah! ¿Y sabes qué tienes que hacer cuando hay luna llena? ¡Ah! Tienes que aullar. ¡Aú! ¿Por qué hiciste eso? Es algo que hacemos los lobos. Aullamos a la luna. Wendy, ¿nos puedes enseñar a hacerlo? Está bien. Lo primero, tienen que mirar a la luna. Y después aúllan. ¡Aú! 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 Wendy Lobo les enseñó a todos a aullar como un lobo. ¡Aú! 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 ¡Guau! ¿Quién hizo eso? No fui yo. Yo no fui. ¡No fue ninguno de nosotros! ¡Aú! ¡Fue un animal salvaje! ¡Ah! ¡Aú! Es la abuela Lobo. ¡Feliz cumpleaños, Wendy! ¡Hola, abuelita! Ustedes deben ser los amigos de Wendy. ¿Cómo están, niños? ¡Hola, abuela Lobo! ¡Qué orejas tan grandes tienes, abuela Lobo! ¡Oh! ¡Son para oírte mejor! ¡Qué ojos tan grandes tienes, abuela Lobo! ¡Oh! ¡Son para verte mejor! ¿Y qué dientes tan grandes tienes? ¡Pues son para comer! ¡Pastel mejor! ¡Hurra! Wendy, ¿qué es eso en medio de tu pastel? ¡Es una casita hecha de palitos! ¡Ah! ¡Es hora de apagar las velas, Wendy! ¡Soplaré y soplaré y las velas apagaré! ¡Ah! ¡Derribaste la casita, Wendy! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Esa es mi hija! ¡Fue muy sencillo, papi! ¡Las casitas hechas de palitos son muy fáciles de derribar! ¡Siempre lo olvido! ¿De qué está hecha su casa, papá cerdito? Está hecha de ladrillos. ¿No es de paja? ¡Ladrillos! ¡Ay, pero por supuesto! ¡Esta fue una gran fiesta, Wendy! ¡Sí! ¡Esta fue mi mejor fiesta de cumpleaños! ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, Wendy! ¡El cumpleaños de papá! Hoy es el cumpleaños de papá cerdito. Papá cerdito tiene que ir a trabajar. Papi, desearía que no fueras a trabajar en tu cumpleaños. Yo también. Pero regresaré tan pronto como pueda. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mientras papá está trabajando, ya podemos preparar las sorpresas de cumpleaños. Primero prepararemos su pastel de cumpleaños. Le ponemos mantequilla, azúcar y harina. Después agregamos un huevo. Y lo más importante de todo, las chispas de chocolate. Mamá cerdita prepara un pastel de chocolate. A papá cerdito le fascina. Lo voy a batir. Mami, ¿puedo batir? Sí, Peppa. A Peppa le agrada batir. George también quiere batir. Muy bien, George. Ya es mucho batir. ¡Listo! El pastel de chocolate de papá cerdito. ¡Hurra! Ahora solo tenemos que cocinar en el horno. Mami, ¿puedo limpiar la cuchara? Sí, puedes limpiar la cuchara. Y George puede limpiar el tazón. ¡Yupi! A Peppa y a George les fascina la mezcla del pastel de chocolate. Pobre papá cerdito, se pierde la diversión. Mami, ¿le puedo hablar a papi al trabajo y decirle feliz cumpleaños? Es una buena idea. Esta es la oficina en donde papá cerdito trabaja. Hola, habla el señor Liebre. ¿Puedo hablar con papá cerdito, por favor? ¿Te hablan, papá cerdito? Parece que es importante. Hola, habla papá cerdito. ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Peppa. No llegues tarde a casa, papi. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Feliz cumpleaños, papá cerdito! Gracias. Hay una cosa más por hacer antes de que papá llegue a casa. ¡Sí! La sorpresa de cumpleaños de papá. George, recuerda que es un secreto. Peppa y George tienen cubos de agua. Mamá cerdita tiene globos. Me pregunto cuál será la sorpresa de cumpleaños para papá. ¡Papi, ya llegó! Rápido, regresen a casa. Papá cerdito llega de trabajar. ¡Feliz cumpleaños, papá cerdito! Gracias a todos. ¡Cuántas velas! Es porque tú ya eres muy, muy grande, papi. ¡Debes apagar todas las velas de un soplido! Lo intentaré. ¡Hurra! Y aquí está tu regalo de cumpleaños. ¡Gracias! ¡Botas nuevas! ¡Fantástico! ¡Me las voy a probar! Peppa, George y mamá cerdita usan sus botas. Papá cerdito usa sus botas de cumpleaños. Papá cerdito, encontró un charco pequeño. Veamos si estas botas sirven. El charco es pequeño para papá cerdito. Lo que necesito es un charco grande. ¿Por qué no lo intentas aquí, papá cerdito? ¿Qué es esto? Es tu sorpresa especial de cumpleaños. ¿Qué están tramando? Un gran charco de lodo. ¡Fantástico! Mis botas de cumpleaños sirven perfecto. ¿Les gustaría meterse a mi charco de lodo de cumpleaños? A papá cerdito le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Este es el mejor cumpleaños que he tenido! ¡Panqueques! Es la hora del té y mamá y papá tienen sorpresas para todos. Hoy es el día de panqueques. ¡Panqueques! ¡Deliciosos! ¡Me encantan los panqueques! A todos les encantan los panqueques. Soy experto para voltear los panqueques. ¡Déjame eso a mí! ¿Estás seguro, papá? La última vez te pusiste de mal humor cuando tiraste al suelo el panqueque. No, no me enojé. Tuve un problema con el sartén. Mamá, ¿te podemos ayudar a preparar los panqueques? Sí. Ayúdame a batir la mantequilla. Primero pongo la harina en el tazón. Ahora pongo huevo. Ahora leche. Y lo bato muy bien. Mami, ¿puedo batir? Sí, claro que sí, Peppa. A Peppa le gusta batir. Y George también quiere ayudar. No, George. Así. Está bien, ya es suficiente. Tomen asiento mientras yo hago los panqueques. Mamá va a voltear el panqueque. ¡Sí! Puedes voltearlo más arriba, mamá. Nos podrás enseñar cuando voltees los tuyos, papá cerdito. Este primer panqueque es para George. Y le pone un poco de jarabe al panqueque de George. ¡Delicioso! Este panqueque es para Peppa. ¡Yupi! Pudiste hacerlo más alto, mamá. Tú lo podrás hacer cuando hagas tus panqueques, papá. ¡Jarabe, por favor! ¡Mmm! ¡Delicioso! Este panqueque es para mamá. ¡Yupi! Todavía no lo haces muy alto, mamá. El siguiente panqueque es para ti, papá. Ahora nos puedes enseñar cómo se hace. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Todos están viendo? El secreto para hacer un buen panqueque es voltearlo lo más alto en el aire. Uno, dos, tres. ¡Opla! ¡Ay, papi! Tal vez fue demasiado alto. ¡Qué pena! Ese era el último panqueque. Debe haber una manera sencilla para bajarlo. Cielos. Papá no puede alcanzar su panqueque. No te preocupes, papá. ¡Ya sé cómo bajarlo! ¡Vamos, niños! ¡Arriba! ¡Por aquí! ¿Qué está planeando hacer mamá? A la cuenta de tres, todos vamos a tener que saltar. ¿Entendieron? Uno, dos, tres. ¡Salten! ¿Qué están haciendo? Funcionó. Ahora papá tiene su panqueque. Papá tiene su panqueque en la cabeza. ¿Quieres jarabe para tu panqueque? Sí, por favor. Uno, dos, tres. ¡Opla! ¡Delicioso! ¡Vacaciones! Pepe y George se van de vacaciones. Están empacando sus maletas. No pueden llevarse todo. Pero tenemos que llevarnos nuestros juguetes, papi. Solo lleven los importantes. Bueno. Me llevaré a mi osito. Y George se lleva... ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! Mamá Cerdita empaca una gran maleta para las vacaciones. ¡Guau! Son muchas cosas, Mamá Cerdita. ¿Segura que necesitamos todo? Sí, todo es muy importante. Muy bien. Es Suzy Oveja. Hola, Peppa. ¿Quieres salir a jugar? No puedo jugar hoy, Suzy, porque me voy de vacaciones. Oh. ¿A dónde vas? No lo sé. A un lugar donde haya vacaciones. Eso suena bien. Oh. Abuelo y abuela. ¿Qué hacen aquí? Pues vinimos por Goldie el pez. Vamos a cuidarlo mientras están de vacaciones. Aquí está Goldie. No lo alimentes mucho, abuela. Bueno, Peppa. Es el señor Toribio en su taxi. Llevará a Peppa y a su familia al aeropuerto. Hola, papá Cerdito. Déjenme ayudarlos con esta maleta. Está pesada. ¿Están seguros que necesitan todo eso? Sí, todo es muy importante. ¡Adiós! 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 Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí. Y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? Sí. Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué es esto, papi? Es una máquina que ve el interior de las cosas. Pongan sus maletas ahí, por favor. Mira, es mi maleta. Con mi asito adentro. Dinosaurio. Esto es magia. Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones. ¡Avión! A George le gustan los aviones. Bienvenidos a bordo. Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? Claro que sí, Peppa. Sí, George. También puedes sentarte junto a la ventana. Habla el Capitán Emergencia. ¿Todos están listos? Sí, Capitán Emergencia. Entonces, vámonos. ¡Sí! Mira, osito. ¡Volamos! ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? Hay muchas nubes y llueve. ¡Ah! Y ahora hay sol. Eso es porque estamos sobre las nubes. El avión vuela cada vez más y más alto. Ah, ¿vamos a volar hacia el sol? No, pero vamos a un lugar muy soleado. ¡La casa de verano! Peppa y su familia vuelan a otro país para unas vacaciones. Esperamos que hayan disfrutado su vuelo. Y por favor, abrochen sus cinturones. Hola, les habla su capitán, el Capitán Emergencia. Estamos a punto de aterrizar en Italia. ¡Oh, Italia! Eso suena bien. ¡El avión aterrizó! ¡Aterrizó! ¡Hurra! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el avión. Ahora necesitamos un auto para llegar a la casa de verano. Aquí hay un lugar donde rentan autos. ¡Hola! Buongiorno. ¿Cómo puedo ayudar a una cosibela señora? En Italia la gente habla italiano. Oh, nosotros necesitamos un auto. No capisco. Déjame arreglarlo. Soy un experto para hablar. Queremos un auto. ¡Guavo! ¡Huevos no! ¡Un auto! ¡Ah, no! ¡Flores, no! ¡No! ¡Rum, rum! ¡Ah, auto! ¡Rum, rum! ¡Bip, bip! ¡Bien hecho, George! ¡La maleta está muy pesada! ¿Segura que necesitaremos todo esto, mamá cerdita? Sí. Es muy importante. Papi, ¿nos vamos a perder como siempre lo hacemos? No, Peppa. El GPS nos llevará. Bienvenido al auto del futuro. En Italia el sistema de navegación habla italiano. Proseguire su las... Quizá no necesitemos el GPS. Ah, vamos por aquí. Recuerda, papá cerdito, este es otro país. Tal vez conduzcan distinto aquí. Oh, oh. Conducir es conducir, mamá cerdita. No puede ser tan diferente. ¡Ah, estrada porco! Conducir en Italia es muy diferente a conducir en casa. ¡Hola! Sí, estamos de vacaciones. Papi, ¿por qué todos nos tocan la bocina? Supongo que nos están saludando. ¿Podemos saludarlos también? ¡Claro que sí! ¡Hola! Todos son muy amistosos aquí. Peppa y su familia van camino a la casa de verano. ¡Ah! Ya casi llegamos. Sí, ya casi me siento completamente relajada. ¡Mi osito! ¡Papi, dejé a mi osito en el avión! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tenemos que regresar por mi osito! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Es un policía! ¡Hola, oficial! No sé en qué me equivoqué, pero prometo no volver a hacerlo. Buen día. Vengo a devolverles este osito. Lo dejaron olvidado en el avión. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mi osito! Que disfruten sus vacaciones. ¡Ya llegamos! Peppa y su familia llegaron a la casa de verano. ¿Qué tienes en esta maleta, mamá cerdita? Son cosas importantes para las vacaciones. Una hermosa planta, nuestra computadora, comida enlatada, botellas de agua, ropa de invierno en caso de que haga frío. ¿Y el teléfono? ¡Llamemos al abuelo y a la abuela! La abuela y el abuelo cerditos cuidan a Goldie, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. ¿Estás seguro que no es mucho para Goldie? Solamente le daré un poco más. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Puedo hablar con Goldie, por favor? Es Peppa, para ti. También te extraño, Goldie. Ha sido un largo día. Es hora de acostarse. Buenas noches, mis cerditos. Peppa y George están dormidos en su casa de verano. ¡De regreso a casa! Es el último día de las vacaciones de Peppa en Italia. Solo iré a dar un último paseo. Ah, ¿van a dar por última vez, señor cerdito? Ah, sí. Nado por última vez antes de irme a casa. Quiero que estas vacaciones duren por siempre. Las vacaciones son divertidas, pero no duran para siempre, Peppa. Piensa en todos tus amigos que te esperan en casa. Sí, extraño a mis amigos y extraño a Goldie el pez. Mami, ¿puedo llamar a Goldie? Sí, Peppa. El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie el pez mientras Peppa está de vacaciones. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Cómo está Goldie? Ah, está comiendo bien. Le envié a Goldie una postal. ¿Sabes si le gustó? La postal no ha llegado, Peppa, pero estoy segura que llegará pronto. Ah, hoy volvemos a casa. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Sucio Oveja vino a jugar con Peppa. Hola, Suci. Hola, abuela cerdita. ¿Peppa ya volvió de sus vacaciones? Aún no, Suci, pero regresará hoy. Ah. Suci extraña a Peppa. Esta maleta está muy pesada. ¿Segura que necesitamos todas estas cosas, mamá cerdita? Son recuerdos importantes de nuestras vacaciones. Bueno. ¿Todos están listos? Sí, papá cerdito. Entonces, vámonos a casa. Adiós. Chao. Ay, mira. Ay, no. Peppa olvidó a su osito. ¡Qué hermosas vacaciones! Sí. Sí. Nunca me había sentido tan relajada. Hola, oficial. Lo que sea que haya hecho, no lo volveré a hacer. Señor cerdito, aquí está su osito. Por favor, cuídelo mejor, ¿de acuerdo? ¡Teddy! Ya nos vamos a casa. Suci oveja no puede esperar a que Peppa regrese a casa. Hola, Suci. ¿Ya regresó Peppa? No, Suci. Pero está volando de regreso. Sol al sol, tú verás. Si volan en un avión, tú vas. Espero que haya sol cuando lleguemos a casa. Peppa y su familia llegaron a casa. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! ¡Goldie! Pero, ¿qué te hizo el abuelo? Sí, está un poco más grande, ¿verdad? Está mal, abuelo. Lo alimentaste mucho. Es que siempre tenía hambre. Les trajimos este regalo de Italia. Mira, abuelo, un hermoso gnomo de jardín. Ay, no se hubieran molestado. Abuela, ¿ya llegó mi postal? No, Peppa. Todavía no. ¡Ya llegó mi postal! ¡Hola! Solo es Suci. Te extrañé mucho, Peppa. Yo también te extrañé, Suci. Peppa y Suci son las mejores amigas. Aquí está el señor Zebra. Mira, el cartero. Una postal directo desde Italia. ¡Oh, oh! Llegamos antes que la postal. Mira, Goldie. Te envié esta postal de nuestras vacaciones. ¿Te divertiste mucho en tus vacaciones, Peppa? Sí. ¿Y tú te divertiste? Llovió todos los días. ¡Oh, qué bien! ¡Seguro hay charcos de lodo! A Peppa y a Suci les encanta brincar en los charcos de lodo. Las vacaciones son buenas, pero regresar a casa y saltar en charcos es lo mejor. ¡El mercado! Es un hermoso día soleado y el mercado ha llegado a la ciudad. ¡Manzanas! ¡Manzanas! ¡Lleve sus manzanas! ¡Queso! ¡Queso oloroso! ¡Pescado! ¡Pescado fresco! Cada puesto del mercado vende algo distinto. ¡Manzanas! ¡Queso! ¡Pescado! Pero el señor Zorro vende de todo en su puesto. ¡Violines! ¡Natillas! ¡Motores de cohete! Peppa y su familia vinieron al mercado a comprar comida. ¡Manzanas frescas! ¿Podemos comprar manzanas, por favor? ¿De cuáles te gustan? Tengo grandes, pequeñas, rojas y verdes. Quisiera una manzana que sepa muy bien. ¿Por qué no pruebas una? ¡Delicioso! Una bolsa de manzanas, por favor. ¡Gracias! ¡Queso! ¡Queso! ¡Qué rico! ¡George adora el queso! Tengo un queso muy oloroso aquí. Tal vez papá cerdito quiera olerlo. El olor del queso ha hecho que papá cerdito se desmaye. ¡Guau! A eso le llamo fuerte olor. Huele bien, ¿verdad? ¡Qué rico! A George le gusta el queso oloroso. ¿Nos puede dar uno, por favor? Por supuesto. ¡Gracias! ¡Pescado! ¡Delicioso pescado fresco! ¿Podemos comprar pescado, por favor? ¡Muy bien! Tenemos trucha, merluza, caballa y calamar. ¿Qué les gustaría? Se ven deliciosos. ¿Qué tal si les doy un poco de todos? Y así podrán hacer un delicioso pastel de pescado. ¡Pastel de pescado! ¡Delicioso! Aquí tienen. Muchas gracias. Pescado, manzanas, queso. Aquí está el puesto del señor zorro. Bananas, herramientas, bolsos. Aquí se vende de todo. ¿Qué le gustaría? Nada, gracias. Ya compramos todo lo que necesitábamos. Manzanas, queso y pescado. ¡Ay! ¿Por qué no vinieron a mi puesto antes? Yo tengo todo eso. ¿Vende manzanas? Nunca he visto manzanas como esta. Están hechas de madera. ¿Manzanas de madera? Fantásticas, ¿no? Duran por siempre. ¿Qué más compraron? Queso. ¿Queso? Tengo de todos los quesos aquí. Pero no huelen mucho. Es porque todos son de plástico. ¿De plástico? Sí. Están garantizados para durar de por vida. Compren uno y les doy cuatro gratis. No, gracias, señor zorro. También compraron pescado, ¿no? Yo puedo venderles un pescado mejor. No queremos un pescado de plástico. Este no es de plástico. Bueno, en realidad sí. Pero es un juguete fantástico. Escúchenlo cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué será. Y solo necesita veinticuatro baterías. Ah, es hermoso. No, ¿no es así? ¿Podemos comprar uno? No. Por favor, podemos llevarlo a casa y nos cantaría todo el día. Lo siento, Peppa, pero nuestra casa no necesita un pez cantante. Está bien. Muchas gracias, señor zorro, pero ya tenemos todo lo que necesitamos. Debe haber algo más que necesiten. ¿Qué hay de esta vasija de porcelana que no se rompe? Porque está hecha de plástico. Es hermosa, pero en verdad no necesitamos nada. Oh, está lloviendo. Ah, nos vamos a mojar. No se preocupen. Tengo lo que necesitan. ¡Sombrillas! Oh, las llevaremos. Sí, cuatro sombrillas, por favor. El puesto del señor zorro tiene de todo. Lo ven, es una suerte que vinieran a mi puesto. Sí, gracias, señor zorro. Y lo mejor es que, solo por hoy, en la compra de cuatro sombrillas les regalo un pescado cantante. Ah, qué bueno. Peppa adora el mercado. Todos adoran el mercado.